Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bien, por aquí ya casi a comenzar. Estamos bien, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Estamos bien, despertamos y pues aquí estamos, ¿verdad? Ya casi pues ya que mañana es jueves, ¿verdad? Mañana termina su curso, así que se fue rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Se nos fue volando y ya pues termina la faena y vi que por ahí les mandaron para que se inscribieran en el próximo módulo, ¿verdad? Sí, sí, ya lo enviaron. Bueno, a mí me cayó el mensaje. Sí, ya vi que ahí por ahí le envió la señorita que estaba a cargo, que está a cargo de lo que es el grupo y eso es bueno, ¿verdad? Porque ya dentro de un par de días, pues, este, un par de días más ya ustedes van a estar comenzando un nuevo módulo y eso es bueno. Ya les comparto mi pantalla. Buenas noches. Hola. Bueno, hay que cuidarnos mucho, ¿verdad? No sé si ustedes leyeron las noticias de que debido a la erupción volcánica que había, iba a estar llegando un poco de, pues, de lo que era eso, ¿verdad? En el aire, lo que era dióxido de carbono y todo lo demás, ¿verdad? Así que hay que cuidarnos un poco de las vías respiratorias si ustedes andan más que todo en la calle debido a eso. Porque, según a mí, han dicho, para este día esperaban que entrara, ¿verdad? O que entrara un poco. De hecho, estaba observando el cielo y se miraba un poco como nublado, bastante extraño. Así que, be careful, ¿verdad? Tengan cuidado. Y entonces, como ya es la hora, vamos a comenzar, ¿verdad? Me alegra que todos estén bien, que ya hayan recibido, pues, su... Que ya hayan recibido en parte, ¿verdad? Lo que es la próxima inscripción para el próximo módulo. Que ya, pues, casi termine el año de igual manera y pronto van a comenzar el siguiente. Así que, pues, vamos a ver lo que nos resta de la sesión, ¿verdad? Que en este caso es de la sesión 5. Y tenemos... ¿Verdad? Grivning. Tenemos este pequeño diálogo acá. Déjenme ver si tengo... Regálenme un segundo. Porque creo que esta no está en la plataforma. Y déjenme un segundito. Dejé de compartir. Así que, permítame un par de segundos. Ah, sí. Va a cambiar. Permítame. Que esto va a cambiar un poco. Ok. Ok. So, regálenme un segundito. Bueno, hoy sí y ahorita les comparto. Me había pasado por alto esto. Discúlpenme porque estaba... Bueno, en este caso, ¿verdad? Estaba viendo otros ejercicios para que los pudiéramos hacer el día de hoy. Y en eso se me olvidó que algunos de los diálogos, ¿verdad? Que yo tengo son un tanto diferentes a los de la plataforma. Entonces, prácticamente son los mismos, pero son diferentes, ¿verdad? Así que, por eso me he atrasado aquí. Entonces, ahorita les comparto. Y ya está. Ok. Ready, then. Y esta parte. Ok. Oh, sí. Muy bien. Ya les va a empezar a cargar la pantalla. Ahorita ya la van a poder ver. Y aquí está. So, we are going to start with this dialogue. Since yesterday, we are study, right? The preposition of time. In place, we had one exercise. And today, we are going to have a practice as well, right? So, let's see. Let me share the audio. And this dialogue, its name, I'm really hungry, right? Estoy hambriento. So, vamos a poner el diálogo. Y me indican si lo pueden escuchar. Page 32, exercise 5. ¿Sí se escucha? Sí. Ya tengo. Estoy realmente hungry. Escucha y practica. Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo, Steve? Estoy cocina. ¿Por qué estás cocina ahora? Es 2 o'clock en la mañana. Bueno, estoy realmente hungry. ¿Qué estás haciendo? Pizza. Oh, ¿qué tipo? Cheese y mushroom. Es mi favorito. Ahora estoy hungry. Vamos a comer. Ok. ¿Qué te gustaría escuchar? 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 I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, that's fine. Or you would like to listen it for the third time? That's fine. That's fine. Okay, good. Do you have any questions? Questions? No questions? No questions? Do you have any questions? Nope. Okay, sure. Okay. Okay. So, all right. So, let's see, right? I'm hungry, too. So, regarding to this dialogue, right? There's not too much talking. This is just as a part of introduction about the time, right? So, it's saying it's 2 o'clock in the morning, right? Durante la mañana. So, that's why, right? So, basically, it's the time, right? That's why we have the clock here. So, let's move on on the part of the time, right? So, in the timing, we are going to have a.m. or p.m., right? Either or, regarding the time. So, a.m., right? It's morning, morning, half to 11, right? And when it turns to 12, it's going to be the noon, right? After 12, one city will be 1 p.m. Up to 5 or something, it's going to be the afternoon, right? I'll say that at around 6 to 7, right? Until the time you go to sleep, it's going to be the evening. And once you get late at night, right? Like around 11, almost midnight, it's going to be night, right? Depending on you. Midnight, it's going to stay there, right? Which is exactly 12, once the clock changes, right? For the next coming day, and that will be the midnight. So, ¿qué tenemos acá, verdad? O es a.m. o es p.m. Entonces, en la mañana, ¿verdad? Depende de usted cómo lo puede considerar. Muchos consideran early morning, ¿verdad? Durante las primeras horas de la mañana, entre las 4 y las 5 de la mañana, ¿verdad? Eso sería como que el early morning. Temprano en la mañana, ¿verdad? El lapso de la mañana lo consideran a partir de las 6 hasta las 11, ¿verdad? Porque ya cuando cambia el reloj a las 12 del mediodía o el midday, ya sería la noon, ¿verdad? O el midday. Y en este caso, ¿verdad? El afternoon, ustedes, depende de ustedes también, ¿verdad? Lo pueden considerar, ya sea desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Para mí la evening empieza a partir de las 6 de la tarde para terminar a la hora que usted vaya a acostar, ¿verdad? Que ya sería la night o la noche. Y la midnight se mantiene, ¿verdad? Eso realmente es cuando ya el reloj toca a las 12, que pues nosotros le decimos la medianoche, ¿verdad? O el midnight, cuando ya el reloj cambia para el siguiente día. Entonces, eso se mantiene, ¿verdad? Eso se mantiene. El noon y el midnight, eso se mantiene, ¿verdad? So, no sé si tienen preguntas acerca de esto. ¿Preguntas? Ok. Muy bien. Antes de hacer este ejercicio, me interesa que ustedes vean esta parte, ¿verdad? So, what time is it? ¿Qué horas son? ¿Verdad? Aquí tenemos relojes análogos y relojes digitales, ¿verdad? Or the hands. Estos se llaman manecillas, ¿verdad? También se llaman the club hands o las manecillas del reloj. Y pues también pues tenemos los de aguja. Entonces depende cuál se le haga fácil a usted leer, ¿verdad? Si es, pues, en este caso el digital o el análogo. So, entonces, there are two ways to say the time, ¿verdad? Most of the time, it's going to be, ¿verdad? Las famosas en punto, it's going to be a clock, ¿verdad? A clock. So, when the clock has or the hand has, the number and the 12, ¿verdad? Then, when they are changing, ¿verdad? You have two options. Like, in this one, it is one of five or it is five after one. So, you have two options. That's why in the exercise, it was asking you to mark the time and you have two options, ¿verdad? To just place there the answer. Por eso, en el ejercicio, le daba que marcaran dos opciones, porque hay dos maneras de decir la hora. Entonces, la primera es, it's one of five, son la una y cinco, que es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Prácticamente, y son cinco pasada la una, que sería, it's five after one. Entonces, son las dos opciones. Then we got this one, it's one fifteen, ¿verdad? Como nosotros lo vemos acá, son la una y quince, or it's a quarter after five. Es un cuarto, perdón, es a quarter after one. Es un cuarto después de la una, ¿verdad? Ya vamos a ver en las agujas de reloj cómo se mueven, ¿verdad? O cómo usted lo puede decir. So, this one, right? Las famosas y media. Déjenme poner acá esto más grande. Las famosas y media va a ser el famous thirty, ¿verdad? One thirty, ¿verdad? One thirty. So, aquí tenemos otro, la una cuarenta. It's one forty, o pueden decir ustedes, it's twenty to two. Son veinte para las dos, ¿verdad? So, you got this one, right? It's one forty five. Son la una cuarenta y cinco, ¿verdad? Or it's a quarter to two. Son el cuarto para las dos. Entonces, son estas dos maneras en las que se puede decir la hora. Por eso el ejercicio les pedí a ustedes, ¿verdad? Que pusieran dos opciones dentro de las que tenían ahí marcadas. So, ok. Sé que alguien me está escribiendo, pero no. Ok, so, vamos a pasar algo para que ustedes lo vean más a detalle. Porque yo sé que así está como que un poquito extraño. Y déjenme intentar hacer la imagen un poco más grande. Ok. Aunque no está pelo. Ok. Vamos a ver acá. Entonces, esta sería la imagen. Me indican ustedes si la pueden ver bien. Yes. Está bien. Yes. Perfecto. All right. Pero de igual manera ustedes lo pueden utilizar con lo que es el digital. Entonces, ¿qué es esto? So, when the hands are moving, right? From the one up to the number five, it's going to be passed, right? That's the key. So, if your hand, right? The one that marks the minutes, it's moving from one to five, it's going to be passed. If the hand, right, that marks the minutes as well. If it is moving from seven up to eleven, it's going to be two. This is just the other way to say it. So, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, la clave es la siguiente. Si usted quiere decirlo de esta manera, ¿verdad? Son pasadas o faltan páralas, ¿verdad? Que sería esto. Si va a decir que son pasados, ¿verdad? Cinco minutos pasados, tal hora. Entonces, su aguja minutera se debe de mover del uno al cinco, ¿verdad? Esos son los pasados, los pas, los minutos pasados. Si usted va a decir que faltan su aguja minutera, se debe de mover de lo que es el siete al once. Si ustedes tienen reloj de aguja, ¿verdad? Si tienen en este caso el digital, ustedes tienen la opción de decirlo tal y cual, pues, está ahí, ¿verdad? For example, this one, right? Two twenty. So, it's going to be two twenty p.m., ¿verdad? Y ahí usted agrega el p.m. haciendo destacar que es de la tarde, ¿verdad? Pero si usted tiene este, pues, usted puede utilizarlo así. Entonces, recapitulando. Del uno al cinco, pasados. Del siete al once, para las, ¿verdad? Faltando para tales horas. Ahora bien, if the middle hand touch the twelve, right, it's going to be o'clock. And if it touch the six, it's going to be a half past or the thirty, right? So, entonces, en este caso, ¿verdad? Si la aguja minutera les toca el doce, va a ser el o'clock o la hacen punto. Y si llega a tocar el seis, va a ser la media pasada. Sería acá, ¿verdad? El half past. Pero si no, ustedes pueden decir thirty minutes, ¿verdad? Buenas noches, Ricardo. Bueno, pueden decir ustedes thirty minutes. Y así sería, tal cual. So, de nueva cuenta, ¿verdad? Esto depende de usted. Si ustedes tienen problemas con el reloj de aguja y el que utilizan es el digital, ¿verdad? O el que utilizan es el del teléfono. Ustedes siéntanse libres de decirlo así, ¿verdad? Como decíamos esta, two twenty, ¿verdad? Instead of saying twenty past two, right? No hay ningún problema. Ustedes escogen, ¿verdad? So, the preposition, the one that we are going to use every time that we use, right, the time, by the way, is at. If you remember, we saw it yesterday and we say that when you have a specific time, right, this is regarding the clock you are going to use at, right? So, it's going to be at plus the time that you are referring to. Entonces, en la cuestión de las preposiciones, si se acuerdan, ayer vimos at. Entonces, at siempre se va a hacer acompañar de un tiempo en específico, ¿verdad? La hora reloj. Como ustedes lo pueden ver acá. The class starts at night o'clock, right? La clase comienza a las nueve, right, p.m. So, you are going to use it is or it's to answer the question, right? The question is basically always the same one. What time is it, right? What time is it? Or what's the time? What's the time? So, esta es la estandarizada y esto es como que ya usted dice la hora, ¿verdad? La hora y eso es qué horas son. Entonces, ¿ambas están buenas? Sí, ambas están bien. ¿Pueden utilizar ambas? Sí. ¿Habría alguna diferencia? Pues no. Ninguna de ellas es que una sea más polite o que sea menos polite. No hay ninguna manera. Ambas van directo al punto y es para preguntar la hora. So, what time is it and what's the time, right? Y usted ya contesta de la manera que mejor le parezca. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Está todo bien? Sí. Ok. ¿Los demás? Yes. Yes. Ok. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Ok. So, entonces, quiero que practiquen, pero creo que en los relojes solo tengo de aguja. Y vamos a ver cómo no va a verla. Con los compañeros que no hay problema, ¿verdad? No se sientan mal si no se sabe en el de aguja, si todo el tiempo han utilizado en digital, tampoco hay problema. Vamos a ver cómo arreglamos. So, there are no questions regarding to the time. ¿No hay preguntas concernientes al tiempo? Or telling the time? Nope. Ok. So, if there are not, let's see time in practice. So, por aquí tengo un par de relojes, ¿verdad? Son varios relojes. Y abajo tengo las respuestas. So, this one, what time is it in this one? Or what's the time? Seven o'clock. Seven o'clock. Ajá, pero les hace falta algo. It's seven o'clock. It's seven o'clock, ¿verdad? Sí. Bien. Bien. Bien, puede ser. Puede ser bien, ¿verdad? No sabemos ahorita. That's fine. That's totally fine. Pero recuerden, tienen que dar respuestas completas. Yo les voy a entender si ustedes me dicen, it's seven o'clock. It's seven o'clock, ¿verdad? O seven o'clock, nada más. Solo es muy seven o'clock. Pero, no es la respuesta. Entonces, por el momento, ustedes me tienen que decir respuestas completas. Sí, se van o'clock. ¿Mande? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Y me van a decir, no, teacher. ¿Cómo es eso, teacher? Les hubiera puesto a hacer un reloj, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes en la escuela? Cuando nos mandaron a hacer un reloj de cartón. ¿Sí? Todo fue lo que daba. Entonces, ¿se recuerdan? Eso nos ayudaban a cortarlos en los números de calendario. Así los hubiera hecho, ¿verdad? Les hubiera pedido un reloj de cartón para decírmela ahora. Es que fíjense de que normalmente, o sea, quienes hemos usado de agujita, los relojes, o sea, está fácil. Lo que no está fácil es la traducción. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero pueden, se pueden. ¿Saben? Les cuento un poquito. Hace quizás como unos, sí, como unos tres años, tuve un grupo de niños. Y se empezaron a prender el reloj. Y los mandé a hacer un reloj. Y el momento que les tocó el examen, ¿verdad? Mandé a todos los demás para afuera, ¿verdad? A todos los demás. Mandaba a uno por uno para afuera. Los tenía sentaditos a uno por uno para afuera. Y los llamaba a cada uno y les decía, vaya, esta hora. Necesito que me pongas esta hora en tu reloj y me digas cuál es. Y lo hacían. Así que ustedes pueden también. Yo sé que pueden. Yo sé que pueden, ¿verdad? Y yo no los estoy llamando para el examen. Y ellos, sí, los pobrecitos. Ahí van con su relojito de cartón. Siempre hay uno, ¿verdad? Que un reloj así, bien pulcro, ¿verdad? Y hay otros que los relojitos, las agujas, más chuecas que mi pelo. Pero ahí van. Así que sí se puede, ¿verdad? De poder se puede. Aquí, ¿verdad? Veamos si hay alguna manera que se los pueda arreglar. Creo que no me va a dejar editar esto. Oh, sí. Aquí sí me deja. Vaya. Lo vamos a poner así. En este caso, como que si fuera, pues, parte del análogo, ¿verdad? Vamos si lo dejan. No. Están encrochados. Sorry about this. Esta imagen, ¿verdad? O esta parte del documento la obtuve de algo. Y los objetos están, pues, how do you call this? They are just, right? Están todos juntos. Esto se llama encrochar las imágenes. Y ellos las, literalmente, para que no se muevan, ¿verdad? Cuando usted está editando. Así que vamos a hacer esto. Y espero que lo puedan ver. Y para que se les haga más fácil a los que tienen problemas con los relojes de aguja. So, vamos a ver acá. Y vamos a ir haciéndolo así. Ah, sí pueden, ¿verdad? Sí se puede. Las, ah, ok. 50. Ok. Ok. And this one is missing to 7, not missing to 8. Ok. 7. 7. 7. 7.40. Yes. It's missing to 8. And then this one is 7. And then this one is 7.35. 7.20. And then. And then. And then. And then. Ok. Pues espero que lo puedan ver a pesar del cuadro, ¿verdad? Y que sea suficientemente grande. So, in this one, what's the time? Let's see. What's the time? It is 7. It is a quarter past 7. It is a quarter? Past 7. Past 7, right? It's a quarter past 7. It's a quarter past 7. If not, you can say 7.15. Y si no pueden decir ustedes 7.15. 7.15. Y no, or. So, this one. How you will say it? What? 7.15. 7.15. 7.15. Yes. Ok. Perfect. If you want to say it in the second option. Si ustedes quisieran decirle una segunda opción, ¿cómo lo harían? It's a half past 7. Yes. It's a half past 7. Que sería esto, ¿verdad? It's a half past 7. So, muy bien. This one. It's 7. 7. 7.5. It's 7.5. 7.5. Be careful. We saw it. Ya lo vimos anteriormente en otra imagen. ¿Cómo decían ustedes el cero? Hay dos maneras de decir el cero. Oh. It's 7.05. 7.05. 7.05. 7.05. Perfecto. ¿Verdad? Y si lo dijéramos de la otra manera. It's? It's a five past. Ajá. What? It's five past seven. It's five past seven. Perfecto. This one. How you will say it? 7.55. It's seven. Sixty-five. Fifty-five. Okay. If you want to say it the other way. Five to eight. It's five to eight. Perfect. It's five to eight, right? Yeah. Perfecto. ok, este uno este uno es 740 y el otro es 28 28 28, ¿verdad? perfect este uno es 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 35 muy bien y en el otro es 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 25 25 8 muy bien excelente este uno ¿cómo dirías? 7 20 7 20 7 20 7 20 muy bien y si quisiéramos decirlo de la otra manera es es 20 past 2 7 es 20 past 7 7 ok so this one how you will say it? 750 it's 750 it's 750 ok and the other way it's 10 to 8 muy bien excelente y so what difficult estaba difícil ahhh little baby si me van a decir si me van a decir ok yeah right the most easiest way right is just to say it in the way that you see it like this right 30 o'clock 7.55 right it's the most easiest way entonces la manera más fácil de decirlos es 7.55 verdad lo que nosotros comúnmente podemos decir verdad entonces eh les animo a que practiquen la que se les haga más sencilla por ahora pero no dejen de lado la otra forma verdad aunque las dos son aceptadas esta manera verdad se considera muchísimo más elegante verdad así que les animo que ustedes puedan decirlo así de esa manera oh we got busy there right hey he left he left se no fue right get a visit there hi hey baby he's there ahí está is it your brother abby is it your brother abby is he your brother yes 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 he is how old is he how old is he it?" -"Cuántos años tiene?" he tiene ocho oh it's eight years old right okay yeah he's in the time to start learning English right dan... para empezar a aprender inglés. That's a good point, right? Yep. Yes. So, yeah. Got questions? No, teacher, lo que estoy, lo que vi, que se hace más, se está haciendo más fácil lo que usted dice, lo más elegante. Ah, se le hace más fácil lo más elegante, lo siente más sencillo. Sí, sea más sencillo. It's up to you, right? Ahí depende de ustedes la verdad, cuál desean utilizar y cuál no. Es, ahí depende. Sí, ya con esto del reloj que lo dio, está más, así está mejor. It's more better. It's better. Be careful with that one. Siento que hay que aprender de las dos maneras, porque si yo la aprendo de la más fácil, de la común que nosotros tenemos, pero, pero hay personas que nos van a contestar con la otra. Entonces, por eso es bueno siempre aprender la dos, porque si nos contestan con la más cool, la que usted dijo, la más, lo fácil. No, la fácil es nosotros decir las siete y quince, pero si no, nosotros nos aprendemos de esa, pero hay otras personas que nos van a decir la otra, ¿me entiende? Entonces, por eso sería bueno aprender de las dos formas. De las dos formas, sí. Para entender que uno responda con la otra, más cool, que dice ahí el compañero que está más fácil para él. Sí, ¿verdad? Todos aprendemos de diferente manera. Para alguno va a ser difícil una y para otro va a ser más sencillo otra, pero sí, van a haber personas que cuando ustedes le pregunten la hora, ¿verdad? Le va a decir it's twenty past seven y si no están acostumbrados se van a quedar como que ¿qué me dijo? ¿verdad? Y en ese ratito se me descargó el teléfono y yo no puedo ver qué edad son y ni siquiera dando reloj de puño, ¿verdad? O si en el peor de los casos hasta el smartwatch se le ha descargado. Entonces, ya no sabemos ni qué hora son, ¿verdad? Nuestra única esperanza es de que en algún rótulo, en alguna valla pongan la hora y me voy a dar cuenta de qué hora son. Pero sí, eso es cierto, eso es cierto, ¿verdad? Hay que estar preparado para cualquier situación. Sí, no más preguntas sobre esto. En la forma elegante siete quince sería it is a quarter past seven. ¿Así sería en la forma elegante? Sí, it's a quarter past seven. It's quarter past seven or it's a quarter past seven. Todo lo que vean entre brackets, paréntesis, no es necesario decirlo. Si usted lo dice, no hay problema. Si no lo dice, no hay problema. Está bien, pueden decir it's a quarter past seven. Yo así lo produzco, it's a quarter past seven, pero si alguien dice it's quarter past seven, that's fine as well. ¿Verdad? Así, así sería. Es tan grande. Ok. So ahí están, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Cómo partir ese relojito? Sí, lo tienen en la presentación que les mandé. Ahí está. Sí, así está. Sí, ahí está en la presentación que les mandé al principio del curso, solo que probablemente como hemos hecho algunos cambios, ¿verdad? Y nos hemos saltado de un tema a otro, probablemente si ustedes le ven la correlación no va a estar con una correlación, pero sí ahí está, ¿verdad? Sí ahí está. porque ya esto lo dejamos para lo último porque nos enfocamos en otras cosas al principio, so esta presentación que yo tengo ahorita es la misma que les mandé, solo que como hemos ido moviendo temas, ¿verdad? Entonces, pero ustedes ahí la tienen. A mí esta fue la que me ayudó en la, en lo del examen. Oh, en el examen que tienen, sí es cierto, en los ejercicios, ¿verdad? Por eso en los ejercicios del reloj, muchos me decían, yo le marco una, yo le marco otra y todas me salen malas porque en ese ejercicio quiere que usted ponga dos opciones, que son las dos maneras de decir la hora. Entonces, por eso, que son las dos maneras. y esto me salvó la campana, como es. Qué bueno, verdad, que si les haya sido de ayuda y ustedes tuvieron tiempo para escanearlo, también está bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. No. No, estamos bien. Bueno, entonces, sí, estamos bien, verdad, esa es la práctica que teníamos para con los relojes y vamos a terminar la práctica de el presente continuo, verdad, que era la que teníamos del día de ayer. ¿Se acuerdan de ellos? Sí. ¿Se acuerdan de estos ejercicios que estábamos haciendo el día de ayer? Pues aquí tengo unos que son del presente continuo. No podemos seguir con el reloj. Ah, ¿quiénes seguir con el reloj? Pues, en este caso, estas eran las que tenía y aquí hay otras. No, ¿cuál? Es que lo que pasa es el miedo al presente continuo, al presente continuo es el miedo. Ajá. Que las escriba la compañera para ver si ya las aprendió. Claro. Vaya, entonces hagamos algo. Pues, como quieren seguir con los relojes, esta es la página que tengo de los relojes, ¿verdad? O al menos estos son los ejercicios que tengo de los clocks. So, lo que vamos a hacer, diga. No, teacher, yo, o sea, hice ese comentario como en un son de broma porque nos pone como, bueno, a mí más que todo me pone nerviosa. Pero lo hice en un son de broma. Ah, ok. Ahí. Le tiene miedo el presente continuo. No, pero no hay que tenerle miedo, es el más fácil. Ya van a ver que con el tiempo se le va a tornar mucho más sencillo porque van a ir aprendiendo más cosas, ¿verdad? y se van a dar cuenta que todo les ayuda. Es un consejo, es siempre saber el tiempo para qué se va a utilizar, ¿verdad? El por qué y el para qué. ¿Por qué nos sirve el por qué y el para qué? Es para saber en qué situación yo lo voy a aplicar, ¿verdad? En qué momento yo puedo utilizarlo. Y esto no funciona cuando nosotros estamos viendo a voz pasiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la voz pasiva cuando ustedes ya lleguen a los intermedios que va a ser quizás a finales del otro año, cuando ustedes ya lleguen al intermedio se van a dar cuenta que voz pasiva lo que hace es que me lanza un tiempo hacia atrás. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que estaba en presente se va a pasado y lo que está pasado se va a perfecto. Entonces tenemos que tener un buen uso, un buen manejo de todos los tiempos y saber cómo cada uno de ellos uno se estructura y dos pues para qué se utiliza. Entonces si por algún motivo ¿verdad? A uno de facilitador se le pasa a decirle mira, lo vas a utilizar para esto y en este momento usted pregunte ¿verdad? Mire, ¿cuándo lo voy a usar? ¿verdad? O en qué momento o cuáles son los usos de él entonces para que a usted le ayude ¿verdad? De igual manera las estructuras conocer parte de las tal vez alguna excepción que tenga también eso pues les puede ayudar así que don't be afraid to ask ¿verdad? No tengan miedo nunca de preguntar que cuando pues ustedes preguntan y cuando uno también como maestro ¿verdad? Si uno no está como que aware de eso uno crece y ustedes pues van cultivando una parte más de su camino en el inglés entonces por esta razón siempre pregunto ¿verdad? So pues aquí tenemos el presente continuo en el caso del presente continuo tengo ocho también pero aquí como tengo un poquito en zoom la pantalla solo pues caben seis así que les voy a dar seis minutos un minuto por cada una para que ustedes pongan la forma correcta del presente continuo cabe destacar que si ustedes se fijan tienen un not y este not significa que es una oración en negativo ¿verdad? Si usted tiene esto acá un question mark significa que es una pregunta entonces tienen seis minutos y empiezan desde ahorita be careful ay no le gusta el tiempo a Jessy a mí la paz ahorita hagan de cuenta y caso la paz es del inglés ay no ay yo es la paz de mi tiempo al Team Marine la hice porque fue la primera vez que lo hicimos en el noventa y dieciséis seis oh no si soy modelo setenta setenta y ocho ya estoy algo recorrido ay mire la famosa paz ¿verdad? cositas sí y falló el sistema porque lo más bueno lo más como le dijera los que no eran muy aplicados sacaron diez y los que sí lo eran sacaron como seis no yo cinco saqué buena me salió nomás buena oh my god but it's just only a percentage right yeah besides some be successful on your academic status right you gotta be successful in life right so you gotta be happy with what you are who you are basically a test right doesn't and will never determine the person you are right there are so many types and kinds of intelligence right that not everyone has it and I think as an educator I think that we most of the time manage to our kids or to anyone else right to learn to get knowledge and everything but we don't encourage them right to get emotional intelligence right how they need to be acting or what it would be just a good reaction or situations we don't teach them how to do a budget right so many things that I think that in our educational system we are failing right so we are not teaching that so we don't teach manners right we don't teach values we teach basically knowledge and that's not good right that's not good at all so whenever you are ready you let me know when you are ready to let me know when you 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo todavía, no? ¿No, no? No. Okay. Take your time, then. Give me one second. I'm going to just stop my camera. I'm going to accommodate myself here on my shirt. Okay. Okay, okay. Oh, yes. Yeah, I'm better like this. Let's see. There we go. We can see each other. Okay, you got one minute left. Tienen un minutito más. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. I'm not a good singer. Why do I want to ask the sync? Okay. Who's sending a fax? And the time is up. Y se terminó el tiempo, ¿verdad? So, le voy a dar por aquí una pequeña ayuda para que ustedes vayan por ahí viendo. Decíamos que present continuous will have your subject, right? We'll have verb B. I'm going to place it in here like this. Verb, right? Verb. In I-N-U form. Plus I-N-U form. I-N-U form. Plus the complement, right? So, this is like the pattern, right? Like the sentences has. So, let's see. So, regarding to the pattern, right? Concerniente al patrón. ¿Cómo haríamos esta? La de Doña Trina. 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 What? What? Trina is walking past the supermarket. Welcome, right? Welcome. Walking. Walking. Fast the supermarket. Bien. So, this one, how many will be? We are waiting for you. We are waiting for you, right? We are waiting for you. Okay. So, this one, how many will be? Um, on the bath. It is not moving. It is not moving. It is not moving. What am I going to do with this? Verb. ¿Qué voy a hacer con este verbo? I-N-G. 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 Y lo voy a dejar así. No, le quita el. I-N-G. No. Y déjala ahí. Muy bien, ¿verdad? Tengo que quitar la I. Borrar la I. Y dejar el I-N-G. Excelente. This one. How do you will be? I-N-G. I-N-G. C-S-U. ¿Qué blurb voy a ocupar? Bar. Bien. Y this one, what am I going to do? It's similar. Coming. 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 Desaparece la E. Bien. Desaparece la E. Perfecto. Coming. Excelente. Here, this one. My subject is I. Which one am I going to use? Hmm. Ah, this one is not letting me erase it. So, uh-huh. I'm sitting on a bus. I am. I am sitting. I am. Okay. Am I going to left this like this? It's like this? W-T. W-T. Why? 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 No, no. No, no. No, it's like this. No. Así, así va. Sí. I don't know why. Yo sé que es de la otra manera, me dicen por ahí, pero no sé por qué. I don't know why. You don't know why. Teacher, you just have to double, and that's it. Teacher, you just have to double, and that's it. Ah, okay. Pues, let me make you a brief reminder, right? Déjenme hacerles un pequeño recordatorio con respecto a esta situación del verbo. ¿Y a dónde está el amiguito? Aquí está. So, fíjense que este verbo sit, encaja aquí, consonant, vowel, consonant, ¿verdad? Les decía que nosotros decíamos que eran los verbos chiquitos, ¿verdad? Porque eran bastante cortos en cuestión de lo que era la escritura. Entonces, ese verbo en particular, sit, que es sentar, encaja en esta regla. Consonant, vowel, consonant, entonces nos dice la regla que todo aquel que tenga una consonante, una vocal y una consonante, se dobla la última consonante y se agrega ing, ¿verdad? Entonces, es por esa la razón que ustedes tendrían que acá doblarlo, ¿verdad? Entonces, es, sí, ¿verdad? Sí, y ahí estamos. Estaba no correcto. ¿Manda? Estaba no correcto. No me recuerdo la compañera como se llama. Sí, María creo que me estaba diciendo, sí. Tell me. So, ya, ella me decía doblarla, pero cuando yo le preguntaba, ¿por qué? No sé por qué me decía. No sé, pero tenía... Está bien, ¿verdad? Manda. Pero yo siempre le voy a preguntar por qué, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que estar seguros de su conocimiento, de lo que han aprendido, ¿verdad? Y si no le agregábamos la T, no funcionaba. Ahí está la idea, sí, ¿verdad? O sea, la idea sí está, pero gramaticalmente hablando no está correcto. Entonces... Pero yo le decía a la compañera, yo entendí que ella decía doble B, o sea, yo no era que le dijera que no, sino que ella decía doblarla. O sea, doble B, ¿entendía yo? O sea, doble B, ¿entendía yo? O sea, y ella decía doble, doble, me decía ella, doble, doblarla. O sea, doble B. O sea, doble B. O sea, doble B, ¿verdad? O sea, está bien. O sea, doble B. O sea, doble B. Y por eso, por eso que encibí y me decía no. Nos enchivolamos. O sea, una escuchaba doble B y la otra me decía doble. Sí, las entiendo, verdad, no hay problema. Sí, bueno, si ustedes la pusieran así, ¿verdad? Y fuera mi examen, creo que les pusiera medio punto, ¿verdad? O sea, si no me doblaran la T. Para, porque es Navidad, les dije. Porque estamos en diciembre, pero si fuera enero, se los pongo mal. No, no. Estamos en Santa Claus. Por ahí estaba la idea. Así que, sí, ¿verdad? Por ser Navidad, decía mi jefa, y me decía, y le quiere dar el crédito, me decía yo. No. Me decía para ti siempre, frío. I was like the Grinch, ¿verdad? So, but yeah, half the point. Vamos a decir el punto medio ahí. This one, right? Pete's mother, ¿verdad? La mamá de Peter. ¿Cómo sería? Hears. Hears. Not hiding. Hears. Y eso se mueve un poco orden por la cuestión. He's not having a burger. Having a burger, ¿verdad? A burger. Ay, sí, tan rica que está la hamburguesa con sus papitas. Yep. So, yep, we have this, right? So, and there we go. Veamos las siguientes, ¿verdad? O no sé si ustedes tienen alguna pregunta concerniente a esto. ¿Questions? Sitting is correct. Sitting, this one. Yeah. Yeah. Okay. Sí, está correcto. The number six, two. Is correct. Peter. Peter's mother. Bueno, en realidad, pues, no estamos hablando de otra persona que es la mamá de Peter, ¿verdad? En realidad, el sujeto de esta oración es la mamá de Peter. Nosotros solo estamos diciendo de quién es la mamá. Tocando de quién es la mamá. Entonces, realmente el, permitamos, realmente el sujeto es la mamá de Peter. So, yes. Por eso es is, ¿verdad? Puede ser confuso porque ustedes pueden decir, tengo a Peter y tengo a su mamá. Entonces, tendría que ser are, ¿verdad? Pero no. Porque esto literalmente es lo que veíamos anterior o ayer, que es el posesivo, ¿verdad? Entonces, aquí literalmente solo nos está diciendo de quién es la mamá. No es la, ni la de Mario, ni la de Alberto, ni la de nadie más, sino que la de Peter, ¿verdad? Peter. Eso sería. Okay. Preguntas que tengan o dudas que tengan acerca de este ejercicio. No, todo bien. Ya vamos con. Ya casi nos vamos, ¿verdad? Okay. Hagamos la última entonces porque creo que aquí tengo las siete. So, John's Friends. ¿Cómo sería esta? John's Friends. Are or is? Is or is playing or are. Are, right now. Let's be careful. Are. Are what? Are playing. Plane, right? Yes. John's Friends are playing football. Are playing football. Are playing football. Yes. This one. My best friend. Is sitting. Is sitting, right? Let me see if I can change it. Is sitting, right? Next to me. And there we go. And we have there the six, the eight exercises, right? So, estos ejercicios también están en el documento que les mandé concerniente a, ¿cómo se llama esto? Al presente continuo o al presente progresivo. Entonces, ahí están. Ese documento contiene una serie de ejercicios, contiene combinados como este y va paso a paso con uno, ¿verdad? Va primero con affirmative, después le da preguntas y con sus respuestas, ¿verdad? Le da affirmative, le da negativas, preguntas con sus respuestas. Y después procede a una serie de ejercicios en combinación, ¿verdad? Tanto preguntas como respuestas y otra serie de ejercicios con diálogos, ¿verdad? Con diálogos. Así que si tienen tiempo de escanearlo, tiempo de practicar, ¿verdad? En algún momento que tengan, háganlo. Y pues les voy a pasar lista, ¿verdad? Porque ya casi nos vamos. Este está en el último que nos mandó. Sí, este del presente continuo, sí, ahí está. Todo lo del presente continuo está. Sí, estos, ¿verdad? Estos sí, literalmente, solo fueron tomados para esta práctica, ¿verdad? Si quieren este documento donde tenemos esta pequeña práctica, junto con el de los relojes, se los mando ahí en la noche. ¿Verdad por ustedes, vecinos? Junto con el de los relojes. El de los relojes primero. El de los relojes primero. Ok. Ah, pues ahí les mando este de los relojes hoy en la noche. Les va a llegar un documento con más, ¿verdad? Con más práctica de los relojes, completamente en blanco. Tiene por ahí, acá, algo que yo borré, ¿verdad? Que era un heading, era un encabezado. Así que ustedes lo van a recibir con todo y el encabezado. So, pues sigan. Disculpe. ¿Cómo? El que nos hace sudar de último. Vaya, pues. Bueno. Dígame, Demar. No, este, quería preguntarle, ¿cómo pronunció diálogo? Diálogo. 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 More slow. More slow. More slow. Ah, slowly. It's gonna be... Yeah, more slowly, please. It's just slowly. Don't add the more. Just slowly. Ah, slowly. Ah, solamente slowly. Okay. Yeah, slowly. It's gonna be... Diálogo. 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 Gracias, Angela. Gracias, Angie. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. So, Abby, I so heard. Anita, you're here? Yes, right? Yes. Present. Susana, you're here? Susana? Perfect. Good, thank you, Susana. Beatrice? Here, teacher. Thank you, Beatrice. Najeli, you're here today? Let's see if we got Najeli today. Oh, my gosh. What am I doing? Si alguien tiene buena vista, verdad, y ve a Najeli, you let me know. Ya sabe, Angie. Let's see. I don't see Najeli today. Okay, so I think Najeli is not today here, so I haven't seen her. Demareno here. Dorita, I know that he's here. We lost Javier. Natia, you're here. Natia? Yes, right? I saw you when I came in. I said, what's up, teacher? Gracias. Katie? I haven't heard you, Katie, today. Present, miss. Thank you. I got Lizbeth. Liz? Present, miss. Thank you. Lourdes? Lu? Your teacher. Muy amable. Maria, I know that is here. Mirna, I saw her when I came in. Olga, you're here? Present. 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 Gracias. Patricia? Present. Thank you, Patty. Ricardo, I saw him. And Jensi, I saw her. Thank you. So, pues, hemos terminado. Right on time. ¿Verdad? Ya terminamos. Cabalito a la hora. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Nos vemos mañana, que es la última clase y vamos a resolver el examen final. Para mañana, solamente tengo algo de vocabulario, ¿verdad? Cuando terminemos el examen. Si ustedes tienen preguntas de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Preparen sus preguntas y con mucho gusto las vamos a despejar, ¿verdad? So, pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, que descansen. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.